El sabadazo se enorgullece al presentar su telenovela El calabozo en el hogar de la famada escritora Dorotea Marro. Un drama para nunca volver a salir de casa. Esperamos que lo disfruten. No sé qué hacer. Ya estoy harta. Cálmate, hija. Eso que haces no es bueno. ¿Acaso me voy a volver loca por estar dando vueltas? No. Vas a gastar la alfombra y todavía no la terminamos de pagar. Mamá, no es posible que Justino Federico no me saque. Ya llegué, familia. ¿Cómo están? ¿Y cómo habríamos de estar si nos tienes encerradas? Tú por lo menos te sales a trabajar. Es cierto. A mi pobre hija ya le dicen el número de la lotería. ¿Por qué? ¿Por qué nunca sale? Ustedes saben que... que desde que compré este departamento con el sudor de mi frente, nunca pude abrir esa puerta. He intentado de todo, suegra. ¿Le consta? ¿Le consta? Cinceles, martillos, un pico, una pala. Usted estaba aquí cuando utilicé la dinamita y traté de explotar la puerta. Pero nada funciona. ¡Qué desgraciado! Eso ya lo sabemos, hija. Por muy desgraciada que seas, no mereces permanecer prisionera en este departamento. Moriré en este lugar sin poder ver la luz del sol. No, no, no. No digas eso, Laura Sione María. ¿Puedes intentar salir como lo hago yo? Bueno, sirve un problema de tanto. Camino por los cables de la luz haciendo un poco de equilibrismo hasta que llevo a un poste y de ahí me agarró y bajo como bombero. No es una extraordinaria idea. ¡No digas estupidades! Yo no sé por qué te casaste con este insecto cuando tenías tan buenos partidos. ¿De qué hablas, soya? ¡No, hombre! Su boda fue totalmente desangelada. Yo no sé por qué viene al caso esto, señora. ¿A dónde lo saca? ¡Basta ya! ¿No se dan cuenta que discuten por tonterías? ¡Aquí! ¡Aquí está ocurriendo una tragedia! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estoy fresa en vida! Mi amor. Mi amor. Mira. Mira, para que no te sientes encerrada, ve lo que compré en Perico. No te sientes. Un póster del Nevado de Toluca. Mira, y aquí tengo otro. De las playas de Acapulco, mi amor. ¿Y este? Este es de la Ciudad de México. Bueno, esta foto la tomaron cuando había contingencia. Pero estas fotos te van a poder permitir ver cómo es el mundo allá afuera. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Por Dios! ¡Por carita cristiana! ¡Agárrenme porque lo matas! ¡Mamá! Nadie te está deteniendo. Además, recuerda, si lo matas, ¿cómo nos vamos a deshacer de él? Va a empezar a oler feo y no podremos sacar el cuerpo. Tienes razón, hija. Apestarías espantoso. Agradezcale a mi hija que me convenció. Le bebe la vida. No sé... No sé qué hacer. Yo, yo, cuando compré este departamento, lo compré... Lo compré con... Ustedes quizá no se dan cuenta, pero... pero simplemente tiene la ilusión de tener una familia feliz, unida, sin suegra. De poder entrar y salir cuando nos diera la gana. De decirle a mis amigos en la oficina, ¡eh! Las puertas de mi casa están abiertas. Pero yo no sé qué pecado cometí para que... pasara esta tragedia. ¡No! ¡No! ¡Están tocando! ¡No! ¿Qué haremos ahora? No podemos abrir la puerta. Ay, perdón, vecinos, ¿eh? Pero es que la puerta estaba sin seguro y pues vengo a ver si coopera para la chapa de la puerta de la calle porque el vecino del otro día estaba ahí tratando de... de abrirla y se descompuso y... ¿Cómo? ¡Se abre para afuera! Pues sí, nomás le jalé y ya. No sabe usted, vecina, lo feliz que ha hecho a nuestra familia. ¡Por fin! ¡Por fin podré conocer el mundo allá afuera! ¡Sí! ¡Por fin podré salir a la calle y ver la luz! ¡Bendito Dios! ¡Gracias, señor! Por este... Perdón, escupí. Por este momento... ¡No! 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 No! No!